Soy un gallito muy fino que me paso trabajando Donde quiera me la rifo porque ando en el contrabando Burlando a los federales así la vida me paso De Michoacán a Guerrero me voy para el otro lado Donde me esperan los gringos que me pagan al contado La mercancía me la compran los kilos salen volando La reparto donde quiera por diferentes estados En Texas tengo a mi gente y también en Colorado Que les mando buena caridad Puro paquete sellado El negocio yo lo muevo con puro gato pesado Que cargan pacas de verdes aquí en el otro lado No lo piensan pa' matarse si se ven acorralados Los judas ya me han seguido pero me les he pelado Los retenes me los paso con los nervios controlados Para que no me sospeche De lo que llevo clavado No lo piensan pa' matarse si se ven acorralado No se suddenan pa' matarse si se ven acorralado De lo que llevo een star